Hoy es mi última noche aquí y me invitaron a comer unos ricos y deliciosos tacos En el restaurante Unos tacos que parecen barrendillas del mes de septiembre Que ya se acaba el mes de septiembre Blanco, rojo, blanco, rojo y verde La bandera tricolor de la bandera de México Aquí está, mes de la patria Y posteriormente se va a decorar aquí con Cosa de Halloween Halloween Luego así pues nos estamos viendo en Matamoros, Amolipas Mañana está por para Matamoros, Amolipas Para que se sigan suscribiendo, pasen la voz Los que están en Matamoros, quieran que le haga algún detallito Díganme, ahorita mi prioridad va a ser una señora Que salió en uno de mis programas Que ya me apoyó Vamos a apoyarla a ella con unas láminas Y unos barrotes Esto lo hago para el viernes, subo ese video Y de ahí se toca un señor Que vive en Las Brisas, ahí en Matamoros Y vamos a apoyarlo también, y de ahí sigue Una señora, y ya de ahí, ya no sigue nadie Para que me digan, Jacob Haz esto, haz aquello, igual como quiera No les cobro, si es detalle pequeñito Igual como quiera de bien para el taco o alguna cosa Pero Jacob, te voy a invitar a comer unos saquitos Una carnita asada, un pollito Una caribita, una sky Que si te gustan sky las caribitas Ya saben lo que me gusta, caribitas o sky O una coquita bien helada Saludos y pues Bendiciones para todos Dios me los bendiga siempre Y sus planes se cumplan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!